Vamos a hacer una obra para la muestra de teatro. Juan, ¿y qué pasa? Te mandé una cagada. Hola. ¿Cómo no me dijo que hay un hombre durmiendo en el cuarto de Natali? ¿Y ese muchacho? ¿No te parece que ya estoy un poco grandecito? Es un amigo y lo quiero ayudar. La gente habla, dice cosas de vos. Está pasando algo muy feo. Están todos muy molestos por tus gustos. No te quieren al frente del aula. Mami, el maestro no me hizo nada. Mami, el maestro no me hizo nada. ¡Ostras mariconadas de ese maestro! Es la historia de un aviador que cae en el desierto y se encuentra con un príncipe. Y este príncipe le cuenta sus aventuras por distintos planetas. Los planetas. Mami, el maestro no me hizo nada. Mami, el maestro no me hizo nada más. Este es un río. Gracias por ver el video.